Música Dime si no sabes que es un ñeñeñe Situación molesta, difícil de resolver Le da a la muchacha, se pone canzona Ellas son muy críticas con su ñeñeñe Cuando sé que quieren mi atención exigir Después de que sabes que me tienen ahí Malicia bebé y no me quiero sobre esta mujer Deja, deja, déjame Chacha yo te quiero, lógame entender Tú sabes que estudio todo y te olvidé Pero tú te enojas si después de horas Tú charlas me agobias y pierdo el interés Te viene un reclamo, comienza el estrés Te vuelves patronita con su guaragüe Oye corazón, no te logro comprender muy bien Deja, deja, déjame tu ñeñeñe, mami Oye, me tiene loco eso Oye, relávate muchacha Tu ñeñeñe me ha dado calor Me ha dado de todo, lo juro por Dios Tu ñeñeñe me ha dado calor Me ha dado de todo, lo juro por Dios Alma mía, que te hace pensar que no te quiero Tú eres mi desvelo Tu ñeñeñe me ha dado calor Me ha dado de todo, lo juro por Dios Tú más buena y yo te canto a ti, nene Pero tú ñeñeñe me ha enloquecer Me hace padecer Oye, me hace padecer Oye, me hace padecer Oye, me hace padecer Definitivamente Deja, me hace padecer Oye, me hace padecer Mami Mami Yo sé que es a tu vieja modelo Tu mandala, tenea entertero Tu mandala, tenea entertero Y yo sé que se en mi todo me suelte Por eso, deja tu ñeñeñe Fue, tenea Y yo sé que ropa tu mente Un poquito a poco te pone impaciente Y es que tú No supongas nadita de nada de ti Mamita Mamita Y yo sé que soy puntito modelo Tu mandala, tenea entertero Y yo sé que se en mi todo me suelte Por eso, deja tu ñeñeñe Oye, pero que es lo que tú esperabas, que yo llegara hasta el fin Yo no quiero soportarte así, olvide ese drama mi amor, que tu ye, ye, ye se acabó Mamita, yo sé que se cumplió, mamita, cálame la interna Oye, mi, tú sé que si mi amor no resuelve, por eso te da tu ye, ye, ye Solo quiero que tú sepas, que tu bomba de reclamo y dolor, son ahora bombas musicales Escúchame, 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 mami, mami Mamita, yo sé que si mi amor no resuelve, por eso te da tu ye, 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 ye Ay Dios, no quiero injusticia Mamita, yo sé que si mi amor no resuelve, por eso te da tu ye Mamita, mamita Mamita, mamita 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 Aburrida, no sé qué hacer No hombre, me tiene aburrida Pero yo lo quiero, yo sí Escucha mi consejo ahora, mami Ey, 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 te acaba Ey, 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 ey Ey, 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 te son pongas Ey, 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 te acaba Ey, 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 ese que te vuelve Muy loca Ey, 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 te acaba Ey, 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 ese que te vuelve Mala que Ey, 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 te acaba Ey, 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 ey Vanessa, deja tu crudeza, mami Que esto es la típrica Típrica, típrica